Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa el Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 en versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar conforme a la palabra del Señor y como él anduvo. También el que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Es un gran privilegio y nunca nos cansamos a expresar nuestra gratitud hacia la audiencia que nos permite entrar a través de este medio de comunicación canal 21.1 aquí en Cusco y canal 44.2 en Lima en sus hogares para estudiar la palabra del Señor. Siempre estamos muy muy agradecidos y nosotros estamos aquí ahora en este momento dándole la bienvenida a la audiencia también en Radio 790 AM de Radio Nueva Luz que están sintonizando con nosotros juntamente con la audiencia internacional que por la maravilla del internet están sintonizando a través del internet al canal 21 aquí canal 44 en Lima aquí están sintonizando desde el país de las Filipinas de Indonesia donde hay muchos si no lo sabes que hablan español y están en las iglesias también ahí y ecuatorial Guinea que es un país en África el único país que habla español oficialmente en su idioma y le damos la bienvenida a Serbia a Kosovo Macedonia este Polonia húngaro Rumanía donde hay miles y miles y miles de habla español ahí y están en las iglesias y sintonizando le damos la bienvenida a Norteamérica a los estados donde hay varios de los estados ahí que están sintonizando juntamente con juntamente con México Centroamérica el Caribe y hay varios lugares aquí varios países en Sudamérica gracias por sintonizar y de estas audiencias nosotros estamos recibiendo preguntas bíblicas por nuestro número de WhatsApp donde ellos están enviando sus preguntas bíblicas y nosotros estamos contestando cada día y luego y es a través de nuestra enseñanza aquí lo que estamos llevando a cabo es la enseñanza expositiva expositiva que quiere decir que vamos versículo por versículo frase por frase y alguna vez es palabra por palabra con el propósito singular que nosotros podemos ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo a ver como abriendo amplificando profundizando nuestro entendimiento de la palabra del Señor y a través de estas enseñanzas nosotros estamos llevando a cabo es este este una enseñanza es que en donde estamos acumulando y categorizando todas las preguntas que entran conforme a su punto referencial escritural y así podemos nosotros este dar una mejor respuesta con más comprensible más amplia más profunda y más para el pueblo del Señor gracias gracias por sus preguntas gracias por su apoyo moral aquí nosotros estamos también llevando a cabo y escúcheme bien vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 6 del versículo 5 al 15 se vayan abriendo sus bíblias por favor prepárense pero permíteme recordarle lo que nosotros vamos a hacer aquí también también estamos llevando una conferencia de matrimonio una conferencia de matrimonio va a ser se va a realizar el 12 y 13 de febrero el 12 y 13 de febrero de este año este y el tiempo va a pasar rápido va a pasar absolutamente pero rápido 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 y escúcheme bien va a pasar bien súper súper rápido ves y digo rápido porque porque en cinco semanas en menos de seis semanas se va a realizar la conferencia de matrimonio imagínense el tiempo pasa como las aguas pasa por las manos rápido 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 para la conferencia matrimonial lo que vamos a hacer es vamos a llevar el tema los dos serán uno una una carne los dos serán una sola carne conforme a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2 en versículo 24 dice lo siguiente dice por tanto el hombre dejará a su padre y su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne también en el nuevo testamento dice en Marcos capítulo 10 en versículo 8 dice y los dos serán una sola carne por consiguiente ya no son dos sino una sola carne y esta conferencia va para ayudar a los matrimonios para fortalecer animar sus matrimonios y luego le vamos a dar no solamente la teología de un matrimonio pero la pero también la práctica de un matrimonio como navegar las circunstancias difíciles que todos nosotros que estamos casados y como parejas tenemos que enfrentar en esta vida y escuchen mientras le estamos invitando al pueblo al público a que venga a esa conferencia de matrimonial y este y ese y se va a realizar en aquí en san jerónimo en cusco aquí en san jerónimo y este se va y está auspiciada por el pastor julio turpo y en su iglesia ellos van a ser el anfitrión el lugar que donde se va a realizar la conferencia en san jerónimo y este también justamente con el apoyo de radio nueva luz en 790 am y nos y no han pedido a nosotros nos han pedido nosotros yo y mi esposa de ser los oradores de esa conferencia yo y mi esposa estamos cumpliendo 49 años de matrimonio el día 7 de abril de este año si lo si dios lo permite vamos a cumplir 49 años y lo que vamos a hacer es enseñarle la teología pero también la práctica en cómo fortalecer su matrimonio sabe que no hay nada imposible no hay nada imposible en su matrimonio que no se puede resolver lo que requiere son dos corazones dispuestos dos corazones dispuestos quizá tú no tienes la respuesta en este momento está bien lo que necesita es un corazón dispuesto para solucionar los asuntos en su matrimonio va a ser el 12 y 13 de febrero en menos de seis semanas y mira y el costo es 50 soles por pareja 50 soles por pareja dos días de entrenamiento fortalecer su 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 matrimonio esto incluye cafecito bocadito y dos almuerzos que se lo van a preparar y dos días de enseñanza sábado y domingo y este y para realizar y para registrarse a la conferencia llame directamente comuníquese directamente con el pastor julio turpo es y se puede comunicar al siguiente número nueve dos siete dos nueve siete dos ocho nueve nueve dos siete dos nueve siete dos ocho nueve aquí es el número local para comunicarse con el pastor julio turpo y para registrarse a la conferencia este va a ser un gran evento y nosotros estamos muy agradecidos por la gente que llegaron a la conferencia de mujeres solteras en el cuatro de diciembre este último mes gracias porque la audiencia respondió muchísimas gracias por eso también no se olvide que la conferencia de matrimonio va a ser el 12 y 13 de febrero de nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde dos 10 50 soles por pareja incluye cafecito incluye dos almuerzos incluye dos días de entrenamiento práctica y teológica en cómo mejorar su matrimonio y los dos serán una sola carne va muy bien vamos a prepararnos nosotros hasta para nuestro estudio aquí en mateo vamos a continuar con la oración modelo y sigue enviando sus preguntas bíblicas y nosotros con gusto la estamos recibiendo y contestando individualmente ahora para las preguntas bíblicas para aquellos que afuera del país no la audiencia internacional donde recibimos aproximadamente 40 por ciento de nuestras preguntas vienen de afuera del el país de perú y es interesante marque el número whatsapp y mándalo por escrito por texto solamente al siguiente número 51 99 30 93 959 51 99 30 93 959 marque ese número envíe sus preguntas y con gusto es nuestro privilegio de responder a todas sus preguntas vamos a rezar por favor aquí en mateo capítulo 6 y continúan con esta serie de enseñanzas que nosotros tenemos para para cumplir y para llevar a cabo este pensamiento sobre la oración modelo la oración modelo dentro de esa oración modelo de mateo capítulo 6 versículos 5 al 15 se encuentra el padre nuestro y den y es se comienza en versículo 5 concluye en versículo 15 pero el padre nuestro está nuestro está de versículo 9 al 13 y mucha gente han han literalmente han sacado ese texto de versículo 9 13 el padre nuestro afuera de su contexto completamente y con razón están luchando este citando una oración y no le ha traído este los resultados que ellos han estado buscando eso vamos a leer por favor aquí en mateo capítulo 6 versículo 5 al 15 ponen su contexto y continuar con nuestro estudio aquí hoy es parte número 7 en esta serie de enseñanzas que estamos llevando note bien y la razón porque ya hemos escuche bien antes que se me olvide ya hemos acumulado más de no de 900 preguntas sigue aumentando sobre este tema 900 y más de 900 preguntas sobre este tema eso vamos a leer versículo 5 hasta el 15 y cuando oréis versículo 5 y cuando oréis no seas como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las calles en las esquinas de las calles para ser vistos ves por los hombres y en verdad os digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando haya cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre ve en lo secreto te recompensará y ahora 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 y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis vosotros pues orar de esta manera padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores y no nos metas en tentación tema libro del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre y jamás amén porque si perdonáis dice a los hombres sus transgresiones también vuestro padre celestial os perdonará a vosotros pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro padre perdonará vuestras transgresiones note conmigo por favor donde estamos nosotros enfocados es en versículos 5 y 6 habíamos dejado en versículos 6 la cosa que tenemos que recordar y lo voy a repetir porque porque la audiencia es siempre está cambiando no hay gente que están entrando nuevo todo el tiempo dentro de la audiencia estamos aquí en parte número 6 hoy día en esta serie enseñanza si usted ha perdido las primeras las 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 estas series no después solamente solamente puede ser es enviar un texto pidiendo las otras series y te enviamos los enlaces o el link no de esos programas y tú lo puedes ver en youtube esto no es y se lo mandamos que usted sería nuestro privilegio de hacerlo con gusto no lo que quiero hacer es regresar al versículo 6 porque ayer le habíamos dejado el pelo el día viernes habíamos dejado sobre este tema y hubo otras preguntas precisamente aquí vamos a leer mero que dice mateos 6 6 no y recuérdese que el padre nuestro está de versículo 9 al 13 pero la sección completa es versículo 5 al 15 dice en versículo 6 pero tú cuando ores entre en tu aposento y cuando haya cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre ve en lo secreto te recompensará yo creo que usted note unas lecciones es aquí donde entraron las preguntas le dije que aquí primeramente uno existe un problema mayor existe un problema mayor con las oraciones de los creyentes y es esto es que no oran lo suficiente es que no oran lo suficiente este es el desafío que tenemos que enfrentar en la vida de muchos muchos creyentes que simplemente no invierten suficiente tiempo en la oración y la oración es el método es el vehículo el instrumento que dios ha escogido para nosotros tener comunión compañerismo con él y la oración no es solamente pedir 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 pero también es oír 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 y escuchar la voz de dios en nuestras oraciones que estamos realizando con él y y no se mira es que no se toman suficiente tiempo para orar y orar con sinceridad se toman tiempo para orar a la ligera a la corrida no dios bendiste tu alimento y aquí es donde nosotros perdemos la riqueza de aprender a oír la voz de dios existe un problema mayor cuando los creyentes oran y con frecuencia oran con repeticiones vanas con repeticiones vanas no no dice estas son estas son repeticiones vanas son vacías no pensadas sin sentidos sin sentido y por esa por esa razón ellos le gustan orar el padre nuestro lo hacen rápido pero está vacío y está sin sentido mira ellos puede estar su mente puede estar por otra parte por otros por otro rumbo no hay menta mente y orando padre nuestro que está solicitado santificado sea tu número venga tu reino haga su voluntad aquí en la tierra aquí en la tierra aquí en la tierra como en el cielo y corren amén y siguen es algo sin sin sentido y aquí y su mente este se destrae con alguna otra cosa solamente vocaliza las palabras nada más tales oraciones no no son pensada y sin sentido se ven claramente en las oraciones públicas y la impotencia y la impotencia de los creyentes de hoy día la segunda cosa que tenemos que enfrentar es que existe una forma como lo digo existe una forma segura de preparar nuestros corazones y eso es meditar en la palabra de dios quiero regresar a ese punto porque es ahí donde varios nos escribieron pidiendo un poquito más el entendimiento mira la biblia dice esto en segunda timoteo igual de su lugar aquí en mateo capítulo 6 donde estamos aquí en versículo 6 no pero y quiero que vaya conmigo allá en según a timoteo capítulo 3 según a timoteo capítulo 3 en versículo 16 va bien déjeme vamos a oír la biblia juntos aquí so vamos a según a timoteo capítulo 3 en versículo 16 y quiero mostrarle algo dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para hacer cuatro cosas para enseñar para redalguir para corregir y para instruir en justicia es en las escrituras precisamente donde el creyente aprende de dios tú aprendes su persona tú aprendes de su carácter tú aprendes de su voluntad perdón y tú aprendes que lo que que como él se mueve dentro de las circunstancias de la vida de cada creyente dentro de sus circunstancias no tú aprende de de y ahí también en el sector escritura tú aprendes de sí mismo de sí mismo aprende del mundo aprende de la naturaleza y la verdad de todas las cosas es el espíritu de dios quien toma la palabra de dios y la mueve sobre el corazón del creyente revelando qué cosas son las que el creyente debería pedir al orar por eso el creyente es movido a orar por todo lo que la palabra de dios y el espíritu de dios le han demostrado y es aquí donde aparentemente fue muy rápido la última vez pero y entraron más preguntas no porque aparentemente a gente que están tomando notas no quiero regresar aquí mira el asunto aquí es que si tú no enviaste tiempo en la palabra sin tú tienes que hacer tres cosas no tres cosas y tú tienes que entender también que la biblia fue escrita para el hombre común y corriente fue escrita para nosotros a poder a comprender que lo que dios está diciendo el desafío el problema que tenemos es que hay la tendencia de tratar la biblia como cualquier otro libro y la biblia no es como cualquier otro libro la biblia no es solamente tinta negra sobre la página blanca la biblia es el espíritu de dios la voz de dios que se está que nos está hablando a nosotros cuando tú estás principiando leyendo la biblia hay un montón de cosas que tú no entiendes no lo comprendes es como cualquier otro libro en ese sentido pero tú comienza a leer y tú comienza a leer y tú y tú eres constante consistente perseverante en leyendo la palabra lo que pasa es que el espíritu de dios va iluminando iluminando su entendimiento y también lo que pasa es que ves va iluminando su entendimiento y abre los ojos de nuestro entendimiento y comenzamos a aprender a escuchar la voz de dios y abre la y abre el entendimiento donde tú comienza a comprender la sutileza de lo que el espíritu nos quiere dirigir en la palabra por esa razón hace hacemos tres cosas no leemos la palabra estudiamos la palabra y meditamos en la palabra tú va de leer estudiar y meditar es en ese proceso que el espíritu santo va abriendo su entendimiento y luego tú vas a descubrir que tu vida de oración va a cambiar radicalmente pero esto toma tiempo esto no sucede de noche a la mañana esto toma un tiempo donde tú comienzas a acostumbrarse y sabes lo que pasa tu manera de pensar comienza a cambiar esto comienza a cambiar y es importante a captar y a comprender eso es donde yo pertenezco a una iglesia local aquí en Cusco y el pastor Joe siempre dice cambiarle chip cambiarle chip pero el chip va cambiando poco a poco a poco y eso es la realidad que tenemos que reconocer ahora note lo que dice la Biblia conmigo te dije que guarde su lugar allá en Mateo capítulo 6 vamos a regresar a Romanos capítulo 8 por favor vamos a Romanos capítulo 8 versículo 26 a ver si podemos ilustrar esto dentro de los textos que vamos a compartir ahorita en Romanos capítulo 8 vamos a ir por favor ojean nuestras Biblias vamos juntos vamos juntos y él dice aquí en Romanos capítulo 8 en versículo 26 dice y de igual manera el espíritu está hablando del espíritu santo dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu hablando del espíritu santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles es increíble que algunas veces no sé qué orar pero sé que tengo que orar y comenzo a orar y tú hablando con el Señor y te ha dicho varias veces en el pasado tú puedes orar con la voz alta con su voz alta no mal hablando con Dios y o tú puedes orar en tus pensamientos hablando con Dios muchas veces y algunas veces tú te has estancado no sé qué yo sé que tengo que orar pero no sé pero tú comienzo a hablar con Dios y el espíritu por la palabra que tú has estado insertando usted ha estado incorporando leyendo, 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 estudiando, 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 meditando, meditando y esa palabra comienza a salir de adentro para afuera y el espíritu comienza a mover esa palabra en tu vida y él te comienza a dirigir en cómo orar para qué orar para qué y para quién para qué y para quién ahora quizás tú tienes la intención voy a orar por esto y esto y esto y de repente tú ves que tu oración comienza a cambiar porque esta es la dirección del Espíritu Santo ¿por qué? porque la palabra ahora se mueve en su alma en su espíritu permíteme vamos a Juan capítulo 14 y quiero que vean, vamos juntos, por favor, vamos juntos vamos a tenerlos juntos aquí en la palabra abre su Biblia y va a Juan capítulo 14 vamos allá en Juan capítulo 14 versículo 26 Juan capítulo 14 versículo 26 dice esto más el Consolador el Espíritu Santo el Consolador es otro nombre para el Espíritu Santo depende de qué versión de la Biblia está leyendo el ayudador hay distintos nombres depende de la versión pero está diciendo la misma cosa y dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho también dos capítulos más vamos a ojear capítulo 16 Juan dice ahora en versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir ahora vamos a seguir vamos a ojear vamos a 1 Corintios en 1 Corintios capítulo 2 en 1 Corintios capítulo 2 mire lo que dice en versículos 12 y 13 versículos 12 y 13 1 Corintios capítulo dice y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino de quien del Espíritu hablando del Espíritu Santo que proviene que proviene de Dios para que sepamos para que sepamos lo que Dios ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual note el tremendo poder si lo puedo poner en sus palabras el tremendo poder de invertir tiempo leyendo, estudiando y meditando y mucha gente me dice es que no tengo tiempo seguro que sí tú tienes tiempo todo el mundo tiene tiempo el asunto es darle la prioridad a la lectura de la palabra esta es la clave la clave de tu vida de oración es comprendiendo incorporando la esencia de la palabra de Dios en tu vida tú no tienes que entender todo lo que tú estás leyendo lo que tú necesitas es leerlo estudiarlo meditarlo es el Espíritu Santo que te va iluminando tu corazón esa es la parte importantísima que tenemos que que captar y que comprender mira permíteme este porque gente me dice esto todo el tiempo y quiero compartir esto porque lo estaba escribiendo el otro día me dice es que no tengo tiempo es que no tengo quiero dar un tomar un paréntesis aquí mira piense conmigo te voy a hacer una pregunta estamos de acuerdo que el tiempo es igual por toda parte del mundo por supuesto 24 horas en la Rusia son 24 horas en Perú cierto que estemos en otras zonas de tiempo es otra cosa pero estoy hablando del tiempo tiempo en sí en tiempo propio son 24 horas en China son 24 horas en Perú cierto si o no 24 horas en México son 24 horas aquí en Perú cierto no importa 24 horas en Sudáfrica son 24 horas en Perú todo el mundo en el mundo tiene el mismo tiempo disponible ahora un día tiene 24 horas escuchen bien no estoy aquí para ofender o insultar su inteligencia porque porque ya sabemos que la audiencia es inteligente de que la audiencia es inteligente pero quiero asegurar que estamos en la misma página caminando en la misma dirección con el mismo propósito y con el mismo sentido un día tiene 24 horas correcto una hora tiene 60 minutos 24 horas tiene 1440 minutos 24 horas si una hora son 60 minutos y 24 horas es equivalente a 1440 minutos al día 30 días vamos a hacer vamos a rondear esta cosa veste dale que vamos a decir que cada mes son 30 días eso quiere decir que en 30 días tenemos 43200 minutos wow en un mes tenemos 43200 minutos en un año de 365 365 días tenemos 525 mil 525 mil 600 minutos en un año ¿quién no tiene tiempo? seguro que sí que tenemos tiempo por esa razón yo me levanto típicamente entre las 4 y media a las 5 de la mañana más o menos por ahí y tomo el tiempo para qué para la lectura para leer escuchar la palabra léela y hay cosas que yo no entiendo pero yo estoy leyendo 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 y te asusta cuando tú comienzas a comprender y comprender wow me recuerdo que lo estaba leyendo la primera vez y no entendí ni papá lo que dijo no había entendido nada y ahora ahora veo porque ahora el Espíritu Santo comienza a sincronizar en tu ser en tu entendimiento todas esas cosas que tú estás leyendo y te va iluminando su entendimiento abre los ojos de tu entendimiento y eso es importante porque cuando tú cuando tú vas a orar es cuando tú ves el beneficio verdadero de la lectura el estudio y la meditación y la meditación en la palabra del Señor la tercera cosa que tenemos que reconocer aquí es que las vanas repeticiones en la oración sea formar o no pensada no son tediosos son tediosas perdón son tediosas no mira y hay gente que no mira desalientan desalienta a los sinceros a los recién convertidos y esto es típicamente lo que sucede en un grupo de oración donde hay un grupo de gente que se reúnen y para orar en la oración corporal y la gente comienza solamente a repetir 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 oh Señor oh Señor oh Señor por tu gracia por tu gracia por tu gracia por tu misericordia tu misericordia tu misericordia y ya mira el recién convertido no entiende lo que está pasando y el maduro está desalientado porque puede notar que que una persona ha llegado a la oración formalmente no pensada y sin sentido también enfrían esta categoría o esta clase de oraciones enfrían enfrían a los que están dispuestos a los dotados y también apagan a los comprometidos y a los maduros y también alejan alejan a los que buscan y los perdidos porque ellos pueden notar que solamente repite repite no tiene sentido la cuarta cosa es que las repeticiones en la oración son sin sentido las repeticiones vanas afectan afectan a la adoración al interés y a la asistencia a las reuniones a las reuniones de oración la primera cosa que tenemos que reconocer es que las vanas repeticiones son trágicas son trágicas las vanas repeticiones son trágicas la oración debería ser una de las experiencias más significativas de la vida de una persona de un creyente Dios ciertamente está dispuesto Dios ciertamente está dispuesto a encontrarse con el creyente de una manera muy especial en cualquier momento en cualquier lugar aquí es lo que tenemos que hay tantos corazones simplemente mira hay tantos corazones simplemente airados desérticos este duros complacientes corazones paralizados este corazones secos corazones indolentes corazones letárgicos este corazones oxidados eso es cierto hay tantas oraciones tantas oraciones que simplemente cubren una y otra vez los mismos motivos desde bendice a mamá bendice a papá danos un buen día mañana y se repite y se repite y se repite y se repite la segunda cosa es que la vana repetición aparta a Dios y se y separa el corazón de los consagrados porque tú tú puedes escuchar las mismas cosas solamente equ veces y ya dice ok no hay nada aquí nuevo permite vamos a según a timoteo capítulo 3 vamos a abrir nuestra biblia según a timoteo capítulo 3 por favor según a timoteo capítulo 3 mire lo que él dice en versículo 5 según a timoteo capítulo 3 en versículo 5 no lo dice él dice que tendrán que tendrán que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita wow está escuchando que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita de esto estamos esta es la clase de personas muchas veces que se presentan en la oración en mateo capítulo 17 mire lo que dice perdón este mateo 15 vamos ahí mateo 15 vamos a abrir nuestra biblia en mateo 15 mire lo que él dice en mateo 15 versículos 7 y 8 versículos 7 y 8 mateo capítulo 15 versículos 7 y 8 dice hipócritas bien profetizó a de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí cuánta gente se encuentra en ese estado mental y espiritual dice bien profetizó bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo hipócritas este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí quería quería concluir ese punto en versículo 6 de mateo capítulo 6 porque había varias preguntas en esta sección pero ahora vamos a mateo capítulo 6 versículo 7 vamos a versículo 7 por favor y quiero que veas esto conmigo y él dice y a orar versículo 7 y al orar vamos a rezar ahí mateo capítulo 6 versículo 7 y ahora no uséis repeticiones no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería cuando él usa la palabra aquí vana en este versículo es una palabra en griego y es una palabra bien larga pero bien larga en griego es la palabra vota lo que ejeseste vota lo que ejeseste es una palabra bien larga no es una palabra larga para nosotros pero mira demasiada palabrería estaba hablando demasiada palabrería usar muchas frases decir cosas sin sentido decir cosas sin razón y tú lo escuchas todo el tiempo en una oración oh señor oh señor oh señor dios padre dios padre dios padre dios padre papicito lindo papicito lindo papi 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 amor amor y eres un dios de amor eres un dios de amor y llega un momento donde ya no tiene sentido mira es lo que está hablando que nunca he hablado con una persona que le gusta hablar y habla y habla y habla y habla y no calla y habla y habla y habla y tú te cansa y tú te cansa dice mira y algunas personas están enamorados con su propia voz están absolutamente enamorados con su voz y hablan y hablan y hablan mira tú puedes almorzar y sin hablando y tú estás almorzando y ellos hablando y hablando y hablando tú vas a la tienda y se lo compras y están hablando y hablando pero no hay un paro o no te dan la palabra sí pero y no te dan la palabra sí pero y así son mucha gente mira una oración eficaz porque uno ha estado invirtiendo tiempo en la palabra llega al grano del asunto hablar con el padre celestial por ahí gente como tú es notable y que no leen la palabra no invierten tiempo en la palabra y están hablando y hablando y hablando y hablando como si Dios estuviera mal informado o no informado de la situación que se encuentra y le tienen que informar a Dios todos los detalles todos los detalles todos los detalles todos los detalles como si Dios y si tú le tienen que informar a Dios de los detalles algo está mal vale más que busque otro Dios porque si Dios es omnisciente y Él lo sabe todo y sí Él lo sabe todo Él ya está informado lo que está esperando que usted pide correctamente que pides correctamente mira la vana repetición significa al menos dos cosas al menos dos cosas primero significa decir las mismas palabras una y otra vez sin poner el corazón y los pensamientos en lo que se está diciendo se nota que el corazón ni el pensar está en lo que uno está diciendo solamente están corriendo la boca segundo significa usar ciertas palabras o frases religiosas religiosas a veces una y otra vez y una y otra vez pensando que Dios oye porque está usando esas palabras más religiosas y es increíble que así piensa mucha gente ahora lo que quiero hacer es enfocarme ahora en versículo 7 en versículo 7 aquí mira dice y al orar versículo 7 vamos a leer y a orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería mira esta es la segunda gran regla esta es la segunda gran regla para la oración nos abre los ojos en cuanto no hablar mucho por esa razón le dije cuando comenzamos habíamos comenzado esta serie porque ahorita estamos en la parte número 7 en esta serie de enseñanza es que mucha gente leen o citan el Padre Nuestro del versículo 9 al 13 aquí Mateo capítulo 6 y nunca han tomado tiempo para estudiar lo que dice versículos 5 6 7 y 8 y luego cuando concluen con versículo 13 nunca leen versículo 14 y 15 y solamente lo repiten es tan obvio pero como ya se han acostumbrado por tradiciones simplemente leer 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 repetir 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 citar citar sin sentido que creen que esa es la oración y él dice aquí mira demasiadas personas piensan que la extensión si vamos a deshablar muchas personas creen que la extensión alargar la oración alargarlo no equivale a devoción luego repetir demasiadas personas no piensan que la extensión equivale a la devoción es decir que cuanto más largo oran más los escuchará Dios eso es lo que yo pienso que le están demostrando sinceridad a Dios y que lo prolongado les aumentará su espiritualidad mira Dios no escucha la oración de una persona por su extensión sino porque su corazón se derrama realmente ante Dios la extensión nada tiene que ver con la devoción pero si un corazón sincero por eso yo repito tú tienes que invertir tiempo en la palabra porque esta palabra va a ser algo en tu corazón que tu intelecto no puede hacer note que las oraciones largas no están projebidas en la Biblia tampoco por favor no me vaya malinterpretar las oraciones largas no están projebidas lo que está projebido es en pensar que las oraciones largas son automáticamente oídas por Dios Cristo oró toda la noche te recuerda eso permita cuál de su lugar aquí en Mateo 6 7 vete ya en vamos a a ver vete a San Lucas capítulo 6 San Lucas capítulo 6 mire lo que dice en San Lucas capítulo 6 versículo 12 San Lucas capítulo 6 versículo 12 dice esto en esos días él se fue al monte a orar está hablando de Jesucristo y pasó toda la noche en oración a Dios pasó toda la noche en oración a Dios te imaginas qué tan larga fue esa oración el asunto aquí no es el hecho de que algo sea largo pero qué es el contenido y la sinceridad de tu corazón en esa oración larguísima porque lo que pasa es que hay gente solamente se la pasa repitiendo 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 si la Biblia no prohíbe la oración larga y yo te aseguro que Jesucristo no estaba ahí oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios Dios mío Dios mío los primeros discípulos oraron y ayunaron y buscaron a Dios durante 10 días y 10 noches te recuerdo eso esperando que venga el Espíritu Santo yo me imagino que eso fue unas oraciones larguísimas pero estaban con propósito estaban buscando permíteme vamos allá en abrindo esa Biblia en hechos capítulos hechos capítulos vamos juntos hechos capítulos miren lo que dice en versículo 1 hechos capítulos versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar dicen de que está hablando lo que tú no entiendes el contexto es que si tú termina Mateo capítulo 28 entras en hechos capítulo 1 tú descubres que estaban ellos ahí por 10 días y 10 noches orando orando y esperando la llegada del Espíritu Santo ellos estaban intercediendo y ¡Bum! cae el Espíritu Santo en por fin aquí hechos capítulo 2 el creyente debe percibir tan agudamente las necesidades del mundo que ello que ello lo impulse a buscar a Dios y su intervención durante periodos prolongados de tiempos y tal búsqueda debe ser frecuente no solamente poniendo tiempo y repitiendo permíteme abre su Biblia vamos allá vamos allá Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 por favor y en Efesios capítulo 6 ve lo que dice en versículo 18 Efesios capítulo 6 versículo 18 dice esto dice con toda oración y súplica con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos pregunta ¿por qué algunas personas hacen oraciones largas? ¿por qué algunas personas hacen oraciones largas? ahora esta es una de las preguntas de 900 y pico entre 900 y pico de preguntas que hemos recibido pero yo lo estaba leyendo y dije wow me encantó porque la pregunta es sencilla dice ¿por qué algunas personas hacen oraciones largas? mira creo que primeramente algunos ¿no? creen que las oraciones largas convencen a Dios ellos están convencidos que van a convencer a Dios haciendo una oración larguísima creen que Dios tiene que ser movido creen que Dios tiene que ser empujado creen que Dios tiene que ser motivado a escuchar y responder creo que la segunda razón es que algunos creen que necesitan oraciones largas para explicar su situación a Dios como si Dios estuviera mal informado o no informado creen que Dios tiene que ser informado y que hay que hacerle entender la situación particular como está afectado al que ora Dios es que tú no entiendes Dios tú no entiendes como esto me está afectando como esto está afectando mi familia mis hijos mi esposa mi esposo mis nietos mis padres mis primos mi hermana mi hermano Dios es que te tengo que explicar la situación Señor y comiencen y comiencen ellos ni se dan cuenta que han abandonado completamente la oración ellos ya están ellos entran en informarle a un Dios que obviamente no está informado ahora imagínense que clase de Dios tú le estás orando que tú le tienes que informar las cosas y por consecuente tiene que ser una oración larga si tú le vas a compartir todos los detalles creo que la tercera razón es que algunos creen que las oraciones largas los vuelven a ellos más espirituales más espirituales más maduros más devotos y la cuarta razón es que algunos creen que las oraciones largas son simplemente un requisito creen que es un requisito para los creyentes donde sacaron eso no sé algo esperado es algo religioso es algo piadoso que hay que hacer y la quinta razón creo que es que algunos creen que las oraciones largas demuestran sinceridad a Dios procuran asegurar la aprobación de Dios mediante las largas oraciones la sexta razón es que algunos creen que las oraciones largas impresionan a las personas wow que así demuestran a la gente lo profundamente espiritual uno que uno es que uno es en serio en serio piénselo bien eso es lo que está demostrando ese es el propósito suyo espero que nosotros podamos comprender Dios no necesita ser convencido por nosotros Dios no necesita ser informado por nosotros Dios no necesita ser empujado por nosotros Dios no necesita ser motivado por nosotros Dios no necesita ser animado por nosotros y si así es el caso que clase de Dios estamos sirviendo piénselo que clase de Dios estamos nosotros pretendiendo de servir vale más sacar un pedazo de madera hacer un ídolo y hablarle y informarle cargarlo y ayudarlo porque él mismo no puede pensar él mismo no puede escuchar tiene ojos pero no puede ver tiene oídos orejas pero no puede oír tiene boca pero no puede hablar tiene nariz pero no tiene olfato piénsalo bien y la verdad es que la única cosa que estamos intentando de hacer entre comillas es impresionarlos unos a los otros no tiene sentido vamos vamos a vamos a con nuestra enseñanza en la siguiente sesión y permita recordarle una vez más que vamos a realizar una conferencia de matrimonio el día 12 y 13 de febrero de este año en menos de seis semanas en menos de seis semanas el tiempo va rápido rápido el tiempo pasa mira tan rápido como las aguas pasan por las manos y el título de la conferencia va a ser y los dos serán una sola carne y los dos serán una sola carne eso va a ser el 12 y el 13 de febrero es un sábado y domingo de nueve a la mañana hasta las cuatro de la tarde el costo de la conferencia de matrimonio estamos invitando todo el pueblo todo el público son 50 soles por pareja en esos dos días tú recibes todo el café bocaditos y dos almuerzos que se lo van a preparar y dos días de enseñanza no solamente teológica pero práctica cómo manejar y navegar los asuntos dentro de un matrimonio y cómo estar en el éxito como una pareja juntos en haciéndolo para la conferencia no pierda el momento mira llame al pastor Julio Turpo y la conferencia se va a realizar en San Jerónimo en San Jerónimo note bien aquí incluso llame 927 297 289 927 297 289 llame ese número comuníquese directamente con pastor Julio Turpo y él te va a registrar la conferencia yo y mi esposa vamos a dar la enseñanza tenemos ya 48 años casados en matrimonio hemos aprendido un montón de cosas juntos en cómo llevar un matrimonio exitoso llame ese número 927 297 289 y nos vemos en la próxima enseñanza en la próxima nos vemos en la próxima